Hola que tal amigos, hoy nos toque compartirles los estrenos destacados de Disney Plus y Star Plus para el mes de abril. Si te interesan los estrenos de Star Plus, empieza en el minuto que saldrá en la pantalla. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Aclaro que Disney generalmente lanza sus estrenos durante el mes, así que te invito a seguirnos en Facebook e Instagram para estar al pendiente. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con los estrenos para Disney Plus. El día 5 de abril tendremos la serie original de Drama y Deportes, El Crossover. Sigan los hermanos gemelos y hábiles jugadores de baloncesto Josh y Jordan Bell mientras navegan por la vida en la escuela y en el hogar. También en este día tendremos la serie original de aventura y fantasía, Viaje al Centro de la Tierra. Diego es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón, allí junto a sus hermanos y amigos encuentra el carro abandonado de su abuela Paula y siguiendo sus huellas llega un misterioso portal hacia otra dimensión. Continuando con el 12 de abril tendremos la película original de comedia musical Todo está bien. Pedro sueña con convertirse en un músico famoso, por casualidad conoce a la cantautora Ana quien le muestra la diversidad de la vida y la música. También tendremos el documental original Proyecto Renner, un viaje por el mundo para generar impacto en distintas comunidades del actor Jeremy Renner. El 26 de abril tendremos la temporada 5 del sitcom La Casa de Raven. Finalmente el 28 de abril tendremos la película original de fantasía y aventura Peter Pan y Wendy. La joven Wendy que quiere evitar el internado conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Wendy, sus hermanos y campanita, viajan con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás donde se encuentra con un malvado capitán pirata. Llegamos a los estrenos de Star Plus. Comenzamos con el 5 de abril donde tendremos la serie original de drama y crimen Las Buenas Madres. Tres mujeres que pertenecen a un clan de la mafia calabresa se unen a una fiscal Alexandra Cerretti para acabar con este imperio criminal desde dentro. Y también tendremos la película original de comedia y drama Una locura de hotel. Pasando al 7 de abril tendremos la película de drama y thriller del 2020 que nadie se entere. Además de la película de drama y suspenso de 2014 Retrospectiva. Y también la serie original de drama Pequeñas Cosas Hermosas. La historia de una mujer que acepta a regañadientes el puesto anónimo y no remunerado de una columna de consejos llamada Sugar insegura de sí misma encuentra la manera de entrelazar sus experiencias vitales para ayudar a quienes buscan orientación. El 12 de abril tendremos la serie coreana de trama y acción Pandora bajo el paraíso. Además de la tercera temporada del drama criminal La ley y el orden Crimen Organizado. Para el día 19 de abril tendremos la serie coreana de drama legal Doctor Apogado. Y también la serie original de comedia y drama Máscara contra Caballero. Seguirá a Alex Gorostiza un carismático cantante de música popular mexicana apodado el caballero de la electrocumbia quien tras un confuso episodio se ve obligado a suplantar a un rudo luchador enmascarado conocido como El Manchas. El día 20 de abril tendremos la película original de drama Quasi. Un desventurado jorobado anhela el amor pero se encuentra en medio de una enemistad asesina entre el papa y el rey de Francia. Cuando cada uno le ordena al corrobado que mate al otro. El 21 de abril tendremos la película de acción y drama de 1994 Karate Kid 4 La Nueva Aventura. Además la película del 2021 de suspenso y crimen Crisis. Continuando con la película de romance y drama del 2010 Recuérdame protagonizada por Robert Pattinson. La película de 1999 de comedia y crimen de ladrona policía. Siguiendo con la película de comedia y aventura del 2010 Son Como Niños. Y tendremos la película de drama y ficción de 2022 El Hijo. Donde vemos la agitada vida de un hombre que se ve aún más alterada al intentar ayudar a su problemático hijo adolescente. El 26 de abril tendremos la última quinta temporada del drama médico New Amsterdam. Y también la película de romance y drama de 2022 El Imperio de Luz. Inglaterra 1980 Hillary trabaja en un cine, el único lugar donde puede escapar de la soledad. Ella es la encargada de enseñarle al joven Stephen el oficio y a pesar de sus diferencias nace entre ellos un vínculo de complicidad y amor. Finalmente el 28 de abril tendremos la película de terror y acción de 2016 Inframundo Guerras de Sangre. Y la película de acción y suspenso de 2019 Miss Bala. Estos son los estrenos para el mes de abril. La verdad siento que este mes ha quedado muy corto en sus estrenos. Pero comenta cuál de estos estrenos esperas ver. Además les recuerdo que hacemos videos de estrenos y sugerencias de todas las plataformas streaming. No te olvides apoyarme y suscribiéndote al canal y deja tu like si esta información te resultó útil. Eso fue todo, nos vemos, hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias!